Es el Día del Pozol en Tuxtla Gutiérrez que se celebra por la cuestión de que se reúnen en Cabildo y declaran ese día que va a ser el Día del Pozol. ¿El Pozol es tabasqueño o chiapaneco? Ni de Chiapas ni de Tabasco, el Pozol es oque. Así lo firmó el cronista de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Alejandro Sánchez. El Pozol viene siendo una bebida energética muy sabrosa, refrescante, que es genuinamente chiapaneca, aunque también los hermanos tabasqueños dicen que es de aquellas tierras. Pero no olvidemos de que todo lo que es Chontalpa y lo que es Quechula y muchos pueblos que quedaron bajo el agua con la presa eran de origen soque y el soque tomaba Pozol. Entonces puede ser que esto sea una bebida tradicional de los soques. Este 18 de marzo se conmemora por séptimo año consecutivo el Día del Pozol, que tiene como finalidad el fomentar el consumo de esta bebida de origen prehispánico, elaborada a base de cacao y maíz. Es una mezcla de maíz que le agregan cacao porque también puede ser Pozol blanco o Pozol de cacao, pero como en la zona hay mucho cacao, le agregaban en aquel tiempo prehispánico incluso los soques a esta bebida cacao para que fuera el Pozol de cacao. Y se ha preservado y ha llegado al gusto de todos los trecos y chiapanecos y hasta gente que viene de fuera que provoca tomar el Pozol de cacao, que muchos de ellos se van a su lugar de origen, se quedan aquí porque dicen que el que toma Pozol de cacao se queda en Tuxtla. Esta bebida se ha logrado preservar gracias a las familias encabezadas por mujeres, cocineras tradicionales, que han heredado estos conocimientos a las nuevas generaciones y así poder degustar el día de hoy una rica jícara de Pozol. Lo consumimos mucho porque desde que mi mamá tenía 10 años vende Pozol, mi mamá ahorita tiene 80 años, entonces es de aquí, no hubo más, ellas fueron las primeras vendedoras de Pozol, mi mamá, junto con la señora Gloria Rodríguez, junto con la señora Rosario Castellano, eran las primeras vendedoras de Pozol, mi bisabuela era, la mamá de mi abuela era, vendía Pozol, entonces yo empecé a trabajar con mi mamá aquí en el Mercado Díaz Ordaz, cuando era el Mercado Díaz Ordaz, no ahorita Juan Sabines, desde que era el Mercado Díaz Ordaz, empecé a trabajar aquí con mi mamá de la edad de 11 años y me quedé al frente del local a la edad de 15. El Pozol continúa forjando su propia historia dentro de las familias chiapanecas, esas que están al frente de los puestos nutriendo y refrescando a la población que la disfruta. En los mercados públicos en Tuxtla es donde más se vende y se toma, porque ahí te preparan el Pozol, y ahora pues hay algo que con chile verde, que con cacahuate, que bueno, el Pozol arrecho. Al mediodía vayan a los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez, que se van a llevar una gran sorpresa, porque hasta les pueden invitar su Pozol. Para alertar Chiapas, Eric Chendomi.